Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a representantes de los sindicatos con Pueblos Sobreo de la Secretaría. A mi izquierda está Eva López Simón, secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de la Secretaría. Tenemos también a Raquel López Contreras, que ha sido concejala del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Vida. E Isabel Rodríguez Cabo, secretaria de Política Social y Ciudadana por Comisión Sobreo. No, Política Local. Política Local, perdón. Y Ciudadana por Comisiones Obreras. Nos vienen a hablar de la gestión de los servicios públicos. Así que, ¿quieres empezar tú, Isabel? Vamos a ver, yo no sé si aquí queréis hablar de la gestión de los servicios públicos, que dependen de la administración local o de la administración central o de la autonómica. Seguramente, por lo que son más cercanos a los ciudadanos de la ciudad de Madrid, sean los de la administración local. En el Ayuntamiento de Madrid o en la ciudad de Madrid tenemos servicios públicos que son gestionados directamente por el Ayuntamiento de Madrid, otros a través de convenios con la Comunidad de Madrid y otros a través de gestión propia. Desde Comisiones Obreras siempre hemos dicho y hemos manifestado en reiteradas ocasiones de que la gestión y los servicios públicos tenían que ser de gestión directa. Es decir, desde el Ayuntamiento o desde la administración local en este... ahora mismo. ¿Qué lo que ocurre? Que tenemos servicios públicos que llevan externalizados desde hace 60 años y otros servicios públicos que ya han nacido privatizados. Los servicios privatizados que nunca han sido de gestión pública han sido, por ejemplo, las trabajadoras o la ayuda a domicilio y la tenacidad. Ese es un servicio público que da el Ayuntamiento de Madrid, por una parte directamente ellos y por otra con la Comunidad de Madrid a través de un convenio en el cual la gestión la hace el Ayuntamiento de Madrid, le da la parte económica y ellos la gestionan. Y estamos hablando de un volumen importante de trabajadoras y un volumen importante de ciudadanos que reciben esa prestación. Y luego estamos hablando de servicios como la recogida de basura, la limpieza pública viaria, la jardinería, parques históricos, M30, pavimentos, alcantarillado, escuelas infantiles... Bibliotecas, bibliotecas, seguramente me quedaría algún servicio más por ahí. Estamos hablando, si hablamos de volumen de trabajadores, seguramente que la compañera de UGT tenga unos datos que tenga yo, estamos hablando que trabajadores directamente del Ayuntamiento son alrededor de 28.000 trabajadores y trabajadores que prestan servicio al Ayuntamiento a través de las subcontratas son alrededor de 35.000. Estamos hablando de un volumen importante de trabajadores que prestan sus servicios a la ciudadanía a través de las subcontratas. ¿Qué es lo que dice Comisiones Obreras? Que es verdad que esa gestión tenía que ser pública y que debería revertir, pero ¿cómo revertimos? O ¿cómo se va a revertir en este caso en el Ayuntamiento de Madrid ahora que tenemos unos nuevos gestores? Tiene que ser a través, bajo nuestro criterio, manteniendo los puestos de trabajo y quien los está haciendo ahora. Es decir, no podemos decir que un trabajador que lleva 30 años en su puesto de trabajo, le digan que porque se va a remunicipalizar o revertir ese servicio, tiene que pasar como si fuera una oposición, igualdad, mérito y capacidad. Porque tiene su puesto de trabajo que lo está realizando. Y nosotros defendemos que sí, es verdad que el Ayuntamiento tiene que ser una gestión directa, pero esos mismos trabajadores tienen que hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque ahí no se puede hacer en principio. ¿Por qué? Porque según la ley de estabilidad presupuestaria, hay que crear una empresa municipal para que esos trabajadores pudieran ir ahí. Pero claro, según la ley, tendría que pasar algún tipo de, no sé si llamarlo examen, algún tipo de historia. No lo sé, no sé cómo se tiene que dar ni cómo no se tiene que dar. Y lógicamente nosotros entendemos que no puede ser así. El trabajador que lleva 30 años haciendo el servicio, sea cual sea, tiene que seguir haciendo ese mismo servicio y que sea una gestión pública y directa del Ayuntamiento de Madrid. ¿El Ayuntamiento de Madrid puede hacerlo? Lo está haciendo. Porque yo quiero recordar, y si no que me corrijan, que ha habido servicios que se han revertido. El de Madrid Bici, que nunca lo digo bien, que es un tipo de Bid Madrid, Bid Madrid, nos ha costado encima 10 millones de euros. Los trabajadores, me parece bien, se han revertido en la empresa municipal, se han mantenido su convenio colectivo y sus condiciones laborales. Creo que ha sido así. Están ahí, en la empresa municipal, y cada uno mantiene un poco sus condiciones. Hay otros trabajadores, si no me equivoco, que creo que son algunos de... A ver, ¿cómo se dice? A ver si me acuerdo cómo se llama el tema. Es que se me ha ido la pinza. Ahí. ¿Y alguna otra...? No, a ver, espera. Es que son 15 o 16, pero... ¿Qué son importantes? Polideportivos. Algún polideportivo que también se ha vertido, porque... Quiero decir, es que no son significativos, no es un volumen como si tuvieran que pasar los barrenderos, los jardineros y los de la recogida. Claro, eso sería un volumen importante. Pero esos trabajadores, es verdad, que se han revertido en una empresa municipal, en este caso, en la EMT, no ha trascendido, están ahí, es una gestión pública, y en principio, pues yo creo que no tiene que haber ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre con los grandes servicios? Es muy complicado. A mí me gustaría decir que pasado mañana el Ayuntamiento va a tener la capacidad de hacer una empresa municipal y que todos los trabajadores puedan revertir ahí, pero yo creo, ahora mismo, sinceramente, que el Ayuntamiento de Madrid no tiene capacidad para hacerlo. Porque si tuviera capacidad para hacerlo, lo hubiera hecho antes de sacar a la licitación y actual adjudicación de la recogida de basuras. La recogida de basuras finalizaba el contrato, sacaron la licitación, la han sacado para cuatro años y más dos, han sacado tres lotes, pero podían haberlo revertido si legalmente pudieran hacerlo o si pudieran haber constituido una empresa municipal. Pero, por los motivos que sea, porque la ley no se lo permite, no han podido hacerlo. Y en el caso de la limpieza pública viaria de los contratos integrales, ahora mismo, según los pliegos de condiciones, es imposible, imposible, el poder revertir el contrato y que pase a manos municipales. ¿Por qué? Porque para rescindir el contrato, resolver el contrato, tienen que estar de acuerdo las partes. Y hay una parte importante, que son, en este caso, las empresas concesionarias, que no van a dejar de decir que tiene la limpieza pública viaria de Madrid y la jardinería, porque después ellos, cuando licitan en otras capitales europeas, es su buque insignia. Aunque digan que a veces pierden dinero, que yo no estoy convencida de que lo pierdan, pero si lo pierden, es que estoy convencida de ello que le interesa. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Yo creo que están todas las partes ahí, se ha creado una mesa de limpieza en la cual estamos los sindicatos, las empresas y los partidos políticos, y creemos que de aquí a febrero vamos a poder buscar una solución, si las partes lo acuerdan, para que Madrid esté un poco más limpio. Pero lo único que se puede hacer en esos contratos integrales que hay, que han venido maniatados, que quiero recordaros que son seis, que solamente se habla de la limpieza pública viaria y de la jardinería, pero hay otros cinco, que es que están tan atados y tienen unas condiciones tan leoninas que el ayuntamiento ahora mismo, el gestor que ahora mismo es el ayuntamiento, que ha venido, es imposible que pueda sancionar y que pueda revertir. Pueden sancionar y cobrar las multas, pero es que ese dinero no revierte para que se mejore el servicio. Ni de la limpieza pública viaria de la jardinería, ni del alumbrado, ni de pavimentos, que tenemos las calles hechas un asco con los baches, lo digo porque siempre nos centramos en la limpieza, que es muy importante, pero recordad que hay otros contratos, no nos olvidemos que hay otros contratos y Madrid se está lleno de baches y recordad que se le adjudicó ACS, en el cual durante los primeros tres años no cobraba muy duro y que después sí van a empezar a cobrar. Vamos a ver cómo vas a resolver ese contrato. Pero ¿cómo vas a resolver ese contrato? No puedes. Y si lo resuelves, tienes que hacer como en Madrid Bici o en Madrid Bicima. Bicima. Es que no soy capaz de decirlo. Tienes que darle 10 millones de euros en el caso de Bicima. En el otro caso es una cantidad de dinero asquerosa para poder resolver el contrato, porque no lo van a hacer. Es más, se está hablando de que se va a crear una empresa municipal para que la gente de parques, de grandes parques, de parques históricos, en la ciudad de Madrid, porque va a resolverlo, en este caso lo llevo a ACCIONA, yo que digo el nombre de la empresa, a mí me da igual, ACCIONA dice que no gana dinero, entonces que quiere resolver el contrato. Yo me juego con vosotros un café a que no lo va a resolver, salvo que le den dinero al ayuntamiento. Claro. Porque ACCIONA no tiene nada en Madrid Capital, y es que estamos hablando aquí de empresas que tienen, que a veces pierden, pues para poder presentarse en Roma y decir, yo llevo parques históricos y el retiro de Madrid Capital, aunque pierda dinero, y salvo que tú me des a mí perrillas y me compense con Mónica, que económicamente no lo voy a hacer. Y el ayuntamiento no puede hacer nada o puede hacer muy pocas cosas si no está el resto de los grupos políticos con ellos. Es verdad, yo siento decirlo así, y siento ser tan sincera y decir, bueno, pues es que hay que hacerlo, pues no. Que lo tiene muy complicado el ayuntamiento. ¿Cuántos años se ha firmado el contrato? ¿Cómo se ha convenido con ellos? Pues vamos a ver, el de la viaria le quedan seis años y el de la recogida de basura se ha firmado por cuatro años y dos más y el de la jardinería lo mismo, finalizan todos dentro de seis años. Todos. Que de verdad, no sabéis el volumen, no sabemos lo que va a pasar en el ayuntamiento de Madrid, a mí me da como cosa, porque hemos apostado tanto por un cambio para la izquierda y hay que ver lo mal que lo están haciendo. Lo están haciendo mal, pero que seguramente que ellos lo quieran hacer de puta madre, pero es que la mano izquierda no se habla con la derecha nunca y hay veces que no se tienen que hablar, pero hay otros que sí. Otras veces se tienen que hablar. Es que estamos hablando de áreas de gobierno que es que están entrelazadas y tienen que hablar entre ellos y es que no se hablan. No se hablan. Es que no hablan de empleo de la ciudad de Madrid. Es que ha salido la licitación de la ayuda a domicilio para hablar de que no se llama arrenderos. Que estamos hablando que atienden a nuestros mayores. Que estamos hablando que hay 6.500 trabajadoras. Y han dividido la licitación entre familia y mayores. ¿Sabéis a familia las trabajadoras cuánto tiempo tienen de jornada a la semana? Cuatro horas a la semana. que cobran cinco euros. Cuatro horas. Porque van a recoger al niño para que sepan lo que es el servicio. Recogen al niño al cole. Lo recogen en su casa por la mañana a las 8. Lo llevan al cole 20 minutos que es lo que le pagan. Y después lo recogen en el cole y lo llevan a casa. 40 minutos. Eso es la ayuda a domicilio de familia. Y la gente de la ayuda a domicilio de mayores son jornadas parciales de 20 horas. Que es que cobran 300 euros. 400 euros en el mejor de los casos en el ayuntamiento de Madrid. Ya no hablo de la periferia. Por cuidar a nuestros mayores. Que lo pueden hacer el ayuntamiento bien. Que le hemos hecho propuestas desde comisiones sobre las hemos dicho vale. Eso lo pone la comunidad de Madrid por vosotros que además lo teníais en el presupuesto y no habéis sido capaz de ejecutarlo la ayuda a domicilio para todos los mayores de 80 años. ¿Y sabéis lo que ha dicho el ayuntamiento? Nada. 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 ¿Lo podéis ver? Nada. Miradlo. Nada. Eso es la gestión pública. A mí eso es lo que me da pena. A mí eso es lo que me da pena de verdad. que hemos apostado por un gobierno de izquierda que podíamos ir al cambio y que podíamos revertir los servicios públicos los que habían nacido ya externalizados y los que hemos externalizados y que de verdad no veo que haya ningún gesto. Yo creo que unos porque le han dejado los contratos muy atados y que va a ser complicado y otro porque yo creo que no son competentes para llevarlo a cabo. Yo creo que si me tenéis alguna pregunta me lo decís y si no la compañera lo borra aquí. Voy a comentar algunas de las cosas que ha dicho mi compañera de comisiones porque yo creo que algunas cosas necesitan un poco más de explicación. Vamos a empezar por el barrio ¿no? La limpieza del barrio. Es algo que nos preocupa muchísimo porque el barrio está sucio. Yo nunca lo he visto tan sucio como ahora mismo. Eso no es un problema de que esté privatizado o de que esté público o de como esté. Es un problema de que faltan dos mil trabajadores. Entonces vamos a hacer un pelín de historia. No mucha porque estamos hablando de la época de la botella. Esta señora cuando saca la contrata de limpieza la renovación pues claro baja baja considerablemente. Estás hablando que si lo das a una empresa privada si tú le bajas el presupuesto a una empresa privada la empresa privada te lo coge. Ya, pero a costa de quién? Pues siempre del mismo. Estamos hablando de a costa de reducir dos mil puestos de trabajo. Entonces es que nos faltan dos mil en Madrid. Por eso esto Madrid está sucio. No hay más. No tiene más victorias. O sea o tú la plantilla la pones a la que teníamos antes o es imposible lógicamente. Luego hay otra cosa que yo quiero que se aclare que se quede un poco más clara que es la de el volver a revertir el servicio al ayuntamiento. Es muy complicado. Es muy complicado porque para pasar al ayuntamiento para trabajar en el ayuntamiento seas barrendero seas ingeniero da lo mismo obviamente al ayuntamiento o a cualquier administración tienes que pasar por una oposición. Lo de mérito capacidad igualdad obviamente y estaríamos en contra de cualquier otra cosa porque sería injusto. Bien. A partir de ahí ¿cómo lo haces? Cuando tienes gente que lleva muchos años trabajando en los puestos de trabajo gente mayor en muchos casos si no pruebas la oposición ¿qué pasa? Que van a la calle porque no es lo que pasaría que lleguen a la calle. Y yo no sé si alguna vez el servicio de limpieza a lo mejor si lo sabes tú ha sido público yo sé que hace 76 años 60 la recogida 60 para venderlo yo creo que deben quedar 5 o 6 Bueno da igual estamos hablando de hace muchísimos años ¿no? ¿sabes? Es que es en los 40 cuando en los años 40 la recogida yo creo que 70 años de la recogida creo que lo vimos 70-60 y no queda nadie la única forma de los trabajadores hacerlos públicos sería que hubiesen sido públicos anteriormente si estamos hablando que hace 70 y tantos años que es privado es imposible se puede hacer pues sí sí se puede hacer el tema está en querer hacerlo se puede hacer despacito como se han hecho otras cosas se puede hacer por ejemplo por distritos buscando la fórmula de que la gente que entre nueva entre al ayuntamiento y los dejando nosotros dejándolos a estipir que los han entrado públicos es un problema de querer y de saber pero vamos es viable sí es viable no se puede hacer de hoy para mañana no un servicio se privatiza en un par de horas y luego el darle la vuelta son años que tardaríamos años en que todos los trabajadores fuesen públicos sí pero si se quiere sí se puede hacer o sea es coger distrito con distrito despacito y ir repartiéndolo y obviamente lo que nos vamos a consentir del UGT es que pongan a un trabajador en la calle eso vamos sería lo último o sea gente que lleva 30 o 40 años limpiándolo en Madrid que es que ya no van a ir a otro sitio tal y como están las cosas imposible imposible eso es lo que hay yo creo que se ha quedado bastante claro el problema es que es un problema serio y sí sí podría tanto esto como los otros como los demás para allá claro que podría hay dinero para que puedan tener un sueldo de dinero esperar un momentito a la hora que termine la exposición si nos importa y otro tema que he tocado con mi compañera es la ayuda a domicilio mirad la ayuda a domicilio aunque creáis que nació privado no es cierto y es que vengo de ese ámbito vamos no de ese ámbito pero pero sí de de esa administración que no es la local cuando se inicia el tema de ayuda a domicilio es en la edad de la educación de domicilio en la época de Felipe González se crea el inserso y y es donde nace la ayuda a domicilio la ayuda a domicilio las trabajadoras de ayuda a domicilio en el que hay momentos que eran poquitas no es el volumen que estamos hablando ahora mismo o sea bueno pero estamos hablando de que estaban haciendo en ese momento la mayoría eran auxiliares de enfermería la gente la inmensa mayoría con una titulación o gente que llevaba mucho tiempo y bien eran cuidadoras las antiguas cuidadoras que había con un salario exactamente el mismo que un señor de enfermería no me acuerdo lo que se ganaba entonces pero ahora mismo serían 1200 euros o una cosa así entonces no me acuerdo cuánto es estamos hablando de seta ya hemos olvidado de eso pero tenían un salario digno un horario normal se daba muy buena atención al mayor pero muy buena y dependía del exceso dependía del estado ¿qué es lo que pasa con esto? que es un servicio que lógicamente los ayuntamientos reclaman porque sí es verdad que tendría que ser un servicio de proximidad no era lógico que aunque se cree en el estado sea del estado lo normal es que sea de los ayuntamientos el ayuntamiento es la administración más próxima al ciudadano es la más cercana y se supone que tiene que ser la más fácil para nosotros para hacer cualquier cosa para tramitar lo que sea entonces cierto que pasa el ayuntamiento ¿qué pasa cuando pasa el ayuntamiento? que pasa ¿vale? así de claro o sea pasa al gobierno de derechas y entonces nace el privado en el ayuntamiento por eso yo tengo que diga que nace el privado porque es que claro a ver que esto lo sé porque es que da la casualidad de que yo en aquel momento estaba en el exceso claro yo estuve en el tribunal de cuando se pasó el servicio que las trabajadoras no pasaron al ayuntamiento los trabajadores se quedaron en el exceso ya era poca gente y se le distribuyó y es que estuve en el tribunal de aquella distribución por eso conozco bien el tema y obviamente es una pena es una vergüenza lo que hay ahora mismo el servicio que se está dando con lo que aquello fue y es que era una cosa estupenda además para el mayor luego me gustaría también una quincebada porque ya no es cuestión de cabrón muchísimo es referible que habéis vosotros abrirte alguna otra cosa más mirad hay más servicios aparte de esto en el ayuntamiento hay bastante más servicios una algo que yo debatiría y yo debatiría en los barrios y debatiría en la junta del distrito es algo que sacó Esperanza Aguirre hace unos años que es el tema de las duplicidades estando radicalmente en contra de lo que decía ella de lo que quería hacer cuidado pero sí que es verdad que en la administración en la administración la pagamos todos y pagamos la local la autonómica y la del Estado ¿vale? todos lo pagamos sí que servicios duplicados antes hablábamos de bibliotecas bueno pues bibliotecas hay en el ayuntamiento y bibliotecas hay en la Comunidad de Madrid se están duplicando los servicios y se nos duplica el gasto los centros de mayores centros de mayores hay en el ayuntamiento y hay en la Comunidad de Madrid vienen a hacer algo más o menos similar es muy parecido que dan un servicio prácticamente el mismo o debería ser exactamente el mismo pero al mismo tiempo estamos duplicando también el gasto residencia de mayores la residencia de mayores el ayuntamiento tiene algo muy poco la mayoría está en la Comunidad de Madrid estamos hablando de las públicas que las públicas son pocas eso sí que deberíamos de pelearnos todos porque hay más residencias públicas que cuando hay necesidad de ello se pueda llevar a cualquiera de nuestros mayores a un sitio en condiciones eso que habría que pelearse porque las últimas públicas que se construyeron fueron en el 94 salario ¿vale? o sea que ha llovido las dos últimas públicas las hizo Leguina y las inauguró a Yardón los tuvieron paradas además porque fue la época de las elecciones y tal y lo pararon porque no deja que se inaugura pero mira esas dos últimas que se hicieron fueron las de Alcovendas y las de Alcorcón y es que ha llovido y lo demás todos los cartelitos que veis de residencia pública no es cierto son residencias concertadas las pagamos pero son de una empresa estamos pagando una empresa privada y la calidad no es la misma la atención no es la misma y los servicios no son los mismos por mal que estemos y por mal que salgamos a la calle a reivindicar personal porque es verdad que no tenemos personal pero es que las otras hay menos y tenemos poco personal porque se da una buena calidad y los trabajadores quieren seguir dando esa buena calidad además porque también es cierto que el trabajador de servicios sociales es un trabajador muy implicado cosa que hay que agradecer que muchas de las cosas están saliendo por los trabajadores no por las administraciones y claro en estas cosas sí que deberíamos no sé que a lo mejor necesitamos una charla solamente para esto que me presto cuando queráis no porque sí que sí que habría que unirse y desde el barrio habría mucho que hacer porque además son cosas que cuando cuando este debate le abre Esperanza Aguirre lo que quiere lleva a ser toda la comunidad y es que no es así es que habría que ver dónde pero yo creo que son servicios de proximidad y son servicios que debería tener el ayuntamiento deberían estar en los distritos y se debería participar de una forma más activa tendría que darnos la posibilidad pero yo creo que es algo que tendría que ser muy cercano cuando un mayor se le lleva una residencia no es lo mismo que le lleves a la del barrio que le lleves a una a 40 kilómetros o 50 por bueno que sea pues es que esas cosas son las que tenemos que pedir y bueno cuando quede yo creo que lo voy a dejar aquí porque con este tema yo me puedo enrollar me puedo tirar aquí hasta que pero bueno bueno lo primero agradeceros que me hayáis invitado ya ha venido en alguna ocasión y yo siempre encantada cada vez que me llamáis y luego acentuar un concepto que para mí es básico y es que los servicios públicos son derechos y no son privilegios y yo creo que a lo largo de todos estos años pues la derecha política y económica y también la socialdemocracia con sus votos no solo en el congreso sino también en la eurocámara donde han votado casi el 85-90% con el partido popular europeo pues nos han intentado meter en la cabeza que los que los servicios públicos que esos derechos que no son privilegios pues son derechos si podemos costearlos si podemos pagarlos es decir que es un derecho si tienes dinero para pagar ese derecho y que es lo que ha pasado y quería hablar unas pinceladas que todos conocemos pues en la educación pues que la han degradado absolutamente y todavía queda pero han empezado a recortar de manera brutal para desprestigiar para que sea de peor calidad la enseñanza con el tema de las reválidas para impedir que nuestros hijos lleguen que se queden por el camino recortando miles de profesionales miles de profesores de educadores que estaban absolutamente formados y que ahora no solo están precarizados sino que hay muchísimos en la calle y sí eso sí el bilingüismo el bilingüismo mi hijo va a un colegio público bilingüe y saben muchísimo inglés ahora les preguntas conceptos básicos en castellano y no saben ni decírtelos y si te van poniendo obstáculos como pretende ponerla al 11 pues al final lo que se está pretendiendo también con la subida de tasas universitarias es que el hijo del obrero no llegue a la universidad y lo que quieren es que la masa gruesa de los hijos de los obreros pues tengan un empleo un trabajo no cualificado pero eso sí que sepan que sepan inglés y los que puedan pagarse la educación mejor para ellos entre comillas pues que saquen a sus hijos y que lo lleven a la educación privada es decir a quien se beneficia siempre a la privada en la sanidad pues lo mismo pues aquí además tenemos mucha experiencia de lo que se ha trabajado a través de las mareas donde sí que paramos que se hiciera lo que el partido popular quería que hacer con creo que eran seis hospitales y al final los profesionales bueno pues los pacientes yo creo que la ciudadanía madrileña se puso y conseguimos pararlo pero la sanidad ahora mismo está absolutamente degradada precisamente por los recortes miles de profesionales de médicos de enfermeros enfermeras en la calle están precarizados con contratos de tres horas o sea de tres horas de tres meses van enlazando tres meses con tres meses muchas veces expulsas a los médicos y a los profesionales sanitarios que se han formado en la universidad pública con los impuestos de todos los expulsas del ámbito público porque están muy precarizados y al final se tienen que buscar la vida en la privada esto también está ocurriendo cierre de plantas en los hospitales y os pongo un ejemplo muy próximo yo tengo dos hijos pequeños y ahora en la comunidad de Madrid que a dos por tres te sacan vacunas del calendario esto que significa que si quieres vacunar a tus hijos tienes que pagar las dosis la última que hay que ponerle por poner el último ejemplo que fue la semana pasada la de la meningitis son dos dosis creo que son 160 euros cada dosis yo tengo dos hijos son cuatro dosis fijaos lo que supone eso para una familia hay familias con las que yo hablo del cole de mis niños que no se lo van a poner va a haber niños que estén vacunados y otros que no porque no tienen la capacidad adquisitiva de pagarlos es decir que en vez de ser un servicio que debería ser un derecho que no es un privilegio pues al final se adquiere si uno tiene capacidad para pagarlo las pensiones pues lo mismo es un derecho básico después de toda una vida de un trabajador pues trabajando cotizando es decir que no nos lo están regalando que es que lo hemos cotizado y con la reforma laboral tanto del Partido Popular como del Partido Socialista es que no va a llegar nadie que se están empujando a hacer un plan de pensiones privado ¿quién gana? la privada nosotros cuando hablamos de servicios públicos que son esos derechos y no son privilegios hablamos de que la rentabilidad tiene que ser social no tenemos que estar pensando en la rentabilidad económica pero aún así hay estudios que ya demuestran que sale más barato ¿por qué? porque en cuanto se mete en esta ecuación una empresa es que la empresa va a ganar dinero la empresa no es tonta la empresa tiene un objetivo que es sacar dinero es un objetivo legítimo absolutamente tú eres una empresa y pujas o trabajas por dinero entonces si sacas de la ecuación a las empresas privadas pues nos sale más barato que pasa que las empresas privadas lo que hacen es precarizar a los trabajadores y pagarles una miseria se llama plusvalía ellos se llevan una pasta y sin embargo pagan a los trabajadores pues hay un ejército y una masa enorme en España de trabajadores que hoy por hoy tienen empleo pero que son pobres más los que no tienen empleo pues bueno sabemos muy bien cuál es la situación en este país y luego bueno por supuesto no me quería dejar de mencionar el artículo 139 que han pactado ya sabemos el Partido Popular el Partido Socialista por el que se tiene que pagar la deuda por encima de cualquier servicio público por lo tanto estamos atados de pies y manos porque han hecho un cambio en la constitución por la puerta de atrás ni en contra de la voluntad de todos nosotros además en agosto bueno pues ya conocéis todo lo que ocurrió y acercándonos a los servicios más próximos los servicios públicos más próximos y yo pues fui un poco porque he sido concejal ocho años y además llevaba un área que era el área de medio ambiente que englobaba muchísimos servicios públicos como la limpieza la recogida de basuras bueno pues todo esto de lo que estábamos hablando nosotros desde Izquierda Unida ahora ya no sé ciertamente porque parece que dicen otras cosas pero vamos yo sigo empecina de lo mismo porque hemos peleado mucho por esto es que hay que remunicipalizar hay que desprivatizar los servicios públicos hay que garantizar que el servicio público se preste con calidad y hay que garantizar que el trabajador tenga un empleo de calidad y que se mantengan los puestos de trabajo como decían mis dos compañeras nosotros anunciamos muy vehementemente yo creo que fuimos el único grupo que lo hizo cuando se hicieron los famosos contratos integrales que efectivamente eran SES pero los de más dinero y los que más trabajadores englobaban pues eran los de limpieza y jardinería armamos el pollo porque directamente cuando vimos los pliegos vimos perfectamente que el ayuntamiento permitía que hubiera una baja del precio bajas temerarias nosotros decíamos que eran temerarias ¿por qué? ¿por qué la empresa se metía así y iba a ganar menos dinero? porque lo iba a hacer a costa de poder despedir a los trabajadores porque el ayuntamiento antes no aquí es un hito en el ayuntamiento que los pliegos de condiciones pusiera que bueno pues que la empresa decidía cuántos trabajadores y trabajadoras iban a prestar el servicio con anterioridad no con anterioridad se fijaba el número de trabajadores como la empresa ahora podía despedir porque el ayuntamiento no decía nada pues entonces vale pues yo voy a cobrar un 30% menos y luego cuando tenga el contrato pujo y cuando tenga el contrato pues despido a los trabajadores y por aquello la famosa huelga de noviembre de 2013 que acabó con un ERTE y bueno lo conocéis nosotros siempre hemos defendido que se podía revertir la situación y así acudimos a las elecciones que se podía revertir la situación a través de controlar más a las empresas porque como decían Isabel habría que pagar una indemnización millonaria si quieres revertir a través de pues de la reversión la charla si quieres echar a las empresas tienes que pagar una indemnización porque tú tienes un contrato de 8 más 2 años bien pero había una cláusula que decía que si los incumplimientos llegaban al 20% esa situación se podía revertir y nosotros era por donde íbamos porque nosotros no queríamos pagar más a las empresas revertiendo porque además es que el ayuntamiento está absolutamente endeudado ahora menos porque parece que este ayuntamiento lo único que hace es pagar deuda eso sí lo está haciendo muy bien pagar deuda pagar deuda pero los servicios pues yo lo que veo es que son igualitos a como eran cuando gobernaba el partido popular es decir que no ha habido ningún cambio si nosotros engordamos el cuerpo de funcionarios que se dedican a vigilar que los contratos no se están cumpliendo porque las calles están absolutamente asquerosas yo vivo en San Blas y es la primera vez que veo ratas ratas pero no no puntualmente es que tenemos fotos es que ya estás en una terraza en verano y la rata está correteando por debajo de los pies es que ayer mismo hicimos una foto de una rata y hoy ya hace frío lo hemos denunciado muchísimas veces nunca hemos visto la ciudad como está ahora ¿por qué? porque faltan dos mil trabajadores y sin embargo a mí me da no es la risa es la indignación cada vez que veo a la alcaldesa de Madrid repartir ceniceros porque parece que la ciudad está sucia porque fumamos no y gano el problema es más profundo y cuando no se presentan las elecciones tiene que conocer con profundidad la ciudad a la que se presenta y no puedo decir que el problema de la limpieza en Madrid no tiene que ver con los contratos no tiene que ver con las privatizaciones no tiene que ver con que empresarios de la construcción se hacen el absoluto agosto con contratos millonarios que pagamos todos nosotros y usted lo que está diciendo es que nos da ceniceros es que los niños tienen que aprender a quitar chicles que fue una de sus ocurrencias o que los universitarios se tienen que poner a limpiar oiga no una tiene que ser más seria sobre todo cuando es la alcaldesa de la capital de España y sobre todo si tiene respeto a los vecinos de Madrid y respeto a los trabajadores que prestan ese servicio por lo tanto yo sí creo que se puede revertir la situación yo sí creo que podían haber revertido la situación de la recogida de basuras que es un negocio perdón donarme la expresión de la hostia porque no solo es la recogida es luego el tratamiento de los residuos que eso no toca a nadie ¿quién está en Valdezmingómez? Constructoras ¿quién está llevando la recogida de basuras? Constructoras durante 70 años ha sido el FCC ahora ha entrado Florentino el otro día salió un artículo que decía que desde la era Gallardón ahora quien más ha trabajado quien más ha licitado con el Ayuntamiento de Madrid pero de manera brutal ha sido Florentino Pérez o sea las constructoras es que hasta hace nada las constructoras estaban gestionando las escuelas infantiles ahora ahora Madrid es verdad que con los nuevos pliegos de condiciones está metiendo unas cláusulas que favorecen que sean empresas dedicadas a la educación pero tampoco ha municipalizado las escuelas infantiles tampoco lo ha hecho por lo tanto que me pierdo porque es que de esto tengo tantas opiniones que nunca nunca acabo pero con la recogida de basura yo sí que creo que podían haber revertido la situación a lo mejor pues poquito a poquito ¿por qué no? si el contrato había acabado si es que ahí no había que pagar ni siquiera había que pagar los camiones eso sí había que comprar los camiones pero es que los camiones que nos había dejado la contrata anterior eran de tan pésima calidad o sea estaban tan tan hechos polvo que Florentino tuvo que traer camiones de Holanda ¿por qué? pues porque el anterior contrata nos había dicho que tenía X camiones y era mentira era mentira por lo tanto nos están engañando y sin embargo un gobierno que se suponía que iba a cambiar esta situación a la izquierda ha mantenido esta situación y cuando se dice que es imposible pues os pongo un ejemplo que no es que lo haya dicho yo es que lo dice el concejal de Hacienda de Ahora Madrid que es Carlos Sánchez Mata y lo ha dicho varias veces no ha habido voluntad política para remunicipalizar la recogida de basura en varias ocasiones esto lo ha dicho hace seis meses en varias ocasiones lo que dice es que no hay acuerdo que es minoritaria la oposición dentro de Ahora Madrid para remunicipalizar y esto lo dicen ellos que no lo digo yo aunque es evidente aunque es evidente había seis contratos integrales uno era el del Bicimag este sí se ha podido revertir hemos pagado pero es que encima como tenían pérdidas pues estamos poniendo más dinero entonces que somos también me iba a pasar un poco con la con entonces ahora pues estos trabajadores han pasado a la MTA la empresa municipal de transporte bueno pues a lo mejor porque no estudiamos fórmulas porque el concejal lo está diciendo que sí que tenemos herramientas para remunicipalizar para desprivatizar los grandes servicios públicos de la ciudad que son negocio para las constructoras no nos olvidemos negocio para las constructoras y son nuestros derechos y mientras estamos pagando una pasta tenemos las calles como las tenemos y en la ciudad de Madrid está casi todo privatizado desde que ha llegado ahora Madrid lo único que no está privatizado es la funeraria que vencía en 2016 y eso hay que hay que ponerlo en valor yo lo pongo en valor han cumplido y lo de Bicimag ya está la la jardinería la recogida de basuras la limpieza los semáforos el mantenimiento del río Manzanares las escuelas infantiles todo está privatizado a casi dos años de que llegara un gobierno de izquierdas y yo me pregunto cuando se va a notar un poquito más que somos de izquierdas o que son de izquierdas por eso yo bueno pues si queréis hablamos un poco más de profundidad de lo que queráis pero creo que sí que se podría revertir la situación buscando fórmulas nuestra fórmula siempre ha sido la empresa pública que por la ley de estabilidad te ponen un poco de problema se buscan fórmulas la fórmula con la que yo no comulgo es que a los dos días de nombrar a la alcaldesa a Manuela Carmena se reúna con los empresarios y digan no se preocupen que yo no soy comunista que aquí se va a quedar todo como estaba y efectivamente si es que el otro día vimos una foto que estaba encantado Florentino con Carmena porque es que ya no solo los servicios públicos ya no solo lo sabemos ya no solo con el paseo de la dirección con el paseo de la dirección sino que es que por ejemplo os pongo el ejemplo que salió también publicado hace poco el 81% de las veces el Partido Popular vota con Ahora Madrid en urbanismo hostia que raro que raro van a demoler ahora los edificios históricos de Hortaleza la operación de Chambery que raro no entonces ¿qué pasa con este gobierno? y no quiero encabezar con Manuela Carmela porque Manuela Carmela es bueno pues la que dirige un equipo de gobierno y yo creo que se conjugan varias cosas el desconocimiento absoluto de la ciudad cuando entraron a gobernar y luego una voluntad que no tiene nada que ver con la izquierda es con bueno pues hablar un poquito por encima de las cosas y no entrar en profundidad y no cambiar nada que eso es lo grave porque yo no veo que haya que haya cambiado nada y bueno yo creo que me quedo que me quedo aquí simplemente con con esto que me parece muy importante creo que la situación en el país es miserable para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras miserable cada día estamos peor nuestra sanidad nuestra educación el tema de las pensiones en nuestras condiciones laborales son absolutamente deplorables no sé si nuestros hijos van a tener futuro no sé realmente qué es lo que va a pasar solo sé que vamos a peor sé que una señora el otro día se murió por una por una vela porque no se podía no podía iluminar su casa mientras hacemos circos en el congreso y lo único que sé es que no nos hemos echado a la calle y que el partido popular no para de ganar que la socialdemocracia está cambiando de pie pero socialdemocracia que la política no se hace en las televisiones que la política no se hace en el twitter la política se hace en la calle y en el congreso y me parece que hay mucha desconexión y que la izquierda no se debe al star system la izquierda se debe a defender a su clase y en este caso es la clase trabajadora y en la ciudad de Madrid no se está haciendo en la ciudad de Madrid yo lo único que veo es que la empresa gana y el vecino y el trabajador vecina y trabajadora pierde y que las cosas están a dos años como estaban así que bueno pues yo desde luego me voy a poner a trabajar para que haya una una alternativa que sí que sea por la izquierda una izquierda que debe ser transformadora y no una izquierda que se conforma con lo de siempre bueno muchas gracias a las tres gracias